Y te nace su alma, su pensamiento, Lontano, cae a ti, Y a ti, en sangre, o mi, en sangre, Y a tu aire, en que tu estrellas, a mi urela, Para llevar a la rio, mi estrella, Para llevar a la rio, mi estrella, a mi camina, Y a mi diosa, mi estrella, y a tu aire, en que tu estrellas, Y a tu aire, en que tu estrellas, a mi urela, Y a tu aire, en que tu estrellas, a mi urela, Y a tu aire, en que tu estrellas, a mi urela, Y a tu aire, en que tu estrellas, a mi urela, Y a tu aire, en que tu estrellas, a mi urela, Y a tu aire, en que tu estrellas, a mi urela, Y a tu aire, en que tu estrellas, a mi urela, Y a tu aire, en que tu estrellas, a mi urela, Y a tu aire, en que tu estrellas, a mi urela, Y a tu aire, en que tu estrellas, a mi urela, Acuada su coro, frito, frito, Giulia, frito, grito, padre, fiel, tenés amado, un día, la de los hoy, de mi descanima, canté bella e perfecta. Eccoci qua, benvenuti, bella compagnia, allora tu hai battetato, Riccardo, questa sorpresa la fa Patrizia Saiu, come Patrizia, dove sei? Te lo chiedi per Riccardo? E se la, se la so, 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 io schizza a tue, e poi in pari a fine, acuada su coro, frito, 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 grito, mare, fiel, tenés amado, un día, cadero su el bello, de mi descanima, canté bella e perfecta. Perfetta com'è questa canzone, Cristina, Cristina, Prendetela a bar, sabitete, mettela per sempre, perché vi possa portare fortuna, salutiamo papà. E per gli sposi, i bimbi! I bimbi! I bimbi! Auguri! Giulia!